A cierre de 2012, el número de desempleados en España llegó a 5.965.400 y la tasa de paro se situó en el 26,02% de la población activa, después de que en el cuarto trimestre del año la cifra de las personas sin trabajo aumentara en 187.300. Según la encuesta de población activa EPA, la ocupación disminuyó en 363.300 personas en el cuarto trimestre y situó el total de ocupados en 16.957.100. De octubre a diciembre de 2012, los trabajadores que perdieron su empleo hace más de un año aumentaron en 213.800, con lo que el total es ya de cerca de 2.800.000. Por comunidades autónomas, donde se registró el mayor aumento de paro en 2012 fue en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. País Vasco mantiene una tasa de paro inferior al 16% y en el extremo opuesto se encuentra Andalucía con una tasa superior al 35%. El sector servicios fue el que más empleo destruyó. En cuanto al número de hogares con todos sus miembros en paro, superó el 1.800.000 en 2012, lo que supone 258.700 más que en 2011 y representa un incremento del 16,43%. La tasa de paro juvenil que componen los menores de 25 años se situó en el 55,13% en 2012, 6,57 puntos más que en 2011, lo que hace que el número de jóvenes desempleados se sitúe en 930.200 personas.